¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Mesa de Análisis de Turismo. Les saluda Joel Bacuñetón. El día de hoy vamos a tener a Karen Rosales, especialista en marketing digital, cofundadora de la empresa en Miami. La experiencia en mercados internacionales le ha permitido conocer puntos de vista, métodos y herramientas en las áreas de marketing y ventas totalmente diferentes de lo que pasa aquí en el Ecuador. Bienvenida Karen. Gracias, gracias por tenerme una vez más. Bueno, emocionada de estar acá. Karen, ¿cómo así apuntaste a Miami? ¿Por qué tan joven? ¿Por qué no te quedaste en tu país? ¿Cuál es la visión? Antes de entrar en materia, ¿para qué? ¿Y por qué es necesario yo tener marketing, mercadeo en mi negocio? ¿Cómo así en Miami? Bueno, le cuento que nosotros empezamos aquí en Ecuador, en Guayaquil. Yo me fui a hacer una maestría en el exterior de España y cuando regresé vine con muchas ideas que quería implementar. Nos dimos cuenta que el mercado ecuatoriano todavía no estaba totalmente listo para todas estas nuevas, esta transformación digital. Sé que lo vamos a estar, pero estamos caminando un paso un poco más lento que lo que está caminando en otros países. Entonces, soy cofundadora de la agencia, se llama Puzzles Consulting. Es una agencia de marketing digital, netamente digital. Entonces, dentro de uno de los otros socios, en este caso también fundador, vive en Miami y decidimos abrirnos camino en Miami. No solo en Miami, estamos también en otros estados, pero bueno, como allá era mucho más recibido toda la parte digital, tuvimos una excelente apertura. Realmente, ahorita estamos manejando diferentes industrias. Manejamos todo lo que es digitalmente, holísticamente, desde email marketing, redes sociales, todo lo que tenga que ver con motores de búsqueda. Manejamos todo lo que es páginas web, programación. Y bueno, también tenemos clientes acá en Ecuador, pero la buena noticia es que vemos que poco a poco la gente va viendo la importancia del marketing. Lamentablemente, en estos tiempos duros de pandemia, nos hizo también entender que realmente desde casa podemos trabajar, podemos... Eso te iba a preguntar, Karen. En este tiempo de pandemia, ¿se fortaleció? ¿Les ayudó? ¿Fue una oportunidad, una ventaja? Totalmente, totalmente. Yo tenía que viajar unas tres veces al año a Estados Unidos. Hoy por hoy, por todo lo que está pasando, desde casa lo puedo hacer sin problema. Entonces, creo que esa aceptación también la está teniendo acá en Ecuador, en los países latinoamericanos, que nos estamos abriendo un poco a esta transformación digital que se está viniendo. Sabes que esto va de la mano. Ayer tuve una charla, una entrevista, en donde se habla de, y siempre se ha hablado del turismo, de eventos y convenciones. Que va a tener que tener una transformación, porque ahora no hay los viajes para el Congreso, ¿sabes qué? Vía Zoom. ¿Cómo ven ustedes todo esto que ha pasado, todos estos cambios abruptos que han habido en el mundo? No solamente en una ciudad, sino en el mundo por la necesidad de la pandemia. Y yo me imagino que una vez que venga igual la vacuna, que van a llegar 18 millones de vacunas aquí al Ecuador, todos, que vengan la vacuna. Ya me queda instituido el Zoom, porque ya va a ser, oye, ¿nos vemos? Para viajar aquí, mejor hablemoslo por Zoom ya, quizás, porque ya sea estrictamente necesario. ¿Qué cambios crees que haya que ponerle a la empresa más marketing, haya que hacer más publicidad? No lo sé. Sí, o sea, realmente ahora la concentración debería estar en dar un producto o un contenido de valor. Porque ya ni siquiera es tan necesario, si me quiero comprar una blusa o un zapato, ya lo puedes ver todo por internet, por redes sociales, solo tendrías que ir a probártelo. Y una vez que tú ya sabes que en esa marca tu talla es la talla 8, como ejemplo, luego ya no vuelves más, porque sabes que es la misma talla siempre, y luego solo lo mandas a pedir a domicilio y te llega a casa. Entonces, ahora lo que se debe trabajar son las experiencias, el contenido de valor, el emprendimiento que vende zapatos. No solo debe vender zapatos, debe vender cómo cuidar tus pies, cómo hacer que el zapato no te caiga, por ahí no te deje una empollita, cómo hacer que los zapatos te dure, qué productos utilizar. O sea, realmente tienes que salir del cuadrado de cuál es tu producto, cuál es tu servicio, sino expanderte. ¿Para qué? Para que los usuarios, los clientes te tengan como una referencia de un macro de zapatos, un macro de cuidado. Entonces, creo que tenemos que pensar más allá de lo convencional. Cuando tú hablas del contenido de valor es, por ejemplo, al hotel no es que vengas a dormir, sino que qué va a pasar, la cama, por qué la cama ortopédica, por qué el restaurante fitness, todo lo ecológico, por qué el aire, por qué lo solar, etc. Y no solo es el por qué, porque yo puedo tener un excelente, hablando del sector hotelero, un colchón ortopédico muy caro, pero qué pasa si yo no lo comunico. Entonces, si yo no solo comunico a mi usuario, a mi cliente, él no lo va a saber. Entonces, realmente una de las bases del marketing es, lo que no se ve, lo que no se comunica, no se ve. Lo que no se ve, no se ve. Entonces, cómo yo vendo ese extra, si yo en mis redes, porque realmente cuando tú tienes un usuario en un hotel, te dejan todos sus datos. ¿Por qué no le envío un email recordándole o diciéndole, bueno, te hospedaste en este hotel, pero tenías todo lo demás? O sea, tenías todos estos, bueno, tienes estos beneficios de aquí a una semana más. El colchón que dormiste es de tal, tal, tal cosa, me explico, tantos beneficios que te dan. Entonces, realmente se comunica un antes y también un después, ¿no? Oye, pero si sabes que, Karen, ahora se está viendo, con lo que te estoy escuchando, en que el empresario, ustedes también han sentido que el empresario ahora está más volcado a comunicar, a buscar el marketing, la publicidad. O sea, ya no se puede salir, ya no se, la gente ya no es del periódico, ahora es las redes sociales, esa transformación es la que ustedes hacen. Claro que sí, y realmente lo que nosotros siempre encuelgamos en nuestros clientes es de que también se apersonen. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente quiere saber qué hay detrás de la marca. ¿Quién está detrás de la marca? ¿Quién trabaja tantas horas detrás de la marca? Entonces, ¿qué mejor que te reciba el dueño o el detrás, el creador de las ideas y te digas, sí, sabes que yo hice, yo puse la cámara del lado izquierdo por tal, tal, tal cosa. Yo puse la lámpara del lado derecho por tal, tal, tal motivo. Y soy yo el que está pendiente de que cada cuarto, cada sala esté impecable. Entonces, eso te da un, hoy en día te da ese acercamiento al cliente sin estar de frente. Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Yo siempre lo recomiendo, apersonarse la marca hoy por hoy, que por somos número uno en emprendimientos, recomiendo muchísimo subir historias, explicando un poco, grabándose las personas, o en este caso los emprendedores, diciendo el porqué de las cosas. Y por ahí va el tema. Oye, súper interesante Karen, pero vámonos a nuestro primer corte. Y ya regresamos en esa análisis de turismo, estamos con Karen Rosales, especialista en marketing, que nos cuenta toda su experiencia y queremos que nos hable más. En el otro segmento que nos hables más, Karen, de tu experiencia o cuál es la diferencia entre el empresario ecuatoriano y el empresario norteamericano. Ya regresamos en esa análisis de turismo. ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso en mesa de análisis de turismo con Holba Cuñetón y tenemos a Karen Rosales, especialista en marketing. Karen, así como nos habíamos quedado y te había hecho la pregunta, ¿cuál es la diferencia? O a lo mejor me puedes decir, ¿sabes qué, Holba? Es lo mismo, los empresarios son molestosos, son pujantes, son intensos, son ideas demasiado potentes, o de repente el norteamericano siempre es más programado, aquí el ecuatoriano no. ¿Cuál es la diferencia o no hay diferencia? Sí, sí existe una diferencia, realmente en Estados Unidos tienen al marketing como algo primordial, importante, algo con que realmente un emprendimiento o un negocio no se mueve. Realmente en Ecuador todavía no estamos en esta etapa, en Ecuador en cualquier etapa de crisis, lo primero que se recorta es el marketing, cuando realmente es lo que se debe reestructurar todo para ver en qué se puede hacer un pequeño ahorro, pero el marketing debería seguir de largo, ¿no? Eso podría ser una de las diferencias. De ahí, bueno, de exigencia, a nivel de exigencia, los dos países, en este caso las dos culturas, exigen igual. Realmente estás poniendo tu negocio en manos de una empresa de marketing esperando que ellos te ayuden a impulsarlo. Pero Karen, aquí lo importante del marketing es, porque es saber a qué nicho, quién es el cliente, a dónde lo estoy dirigiendo, por qué me quieres contratar, por qué quieres venir a mi negocio, más o menos, porque yo creo que, y esa es la diferencia que hay entre muchas empresas de marketing, de mercadeo, que a veces van y llevan un libreto, pero aquí ustedes tienen que tener un feeling, o sea, un feeling en, yo me imagino, meterse con la empresa, saber qué quiere la empresa, cómo, cuánto quiere vender, cómo quiere vender, a dónde quiere vender, a quién quiere vender, más o menos. Sí, te cuento que a la larga, cada empresario o emprendedor lo sabe, o sea, sin que ellos los, o sea, lo sepan de una manera metódica o mediante un proceso, cada uno sabe su negocio. Entonces, ¿qué es lo que hace una agencia? Se sienta con el dueño, se arma un brainstorm, se arma, bueno, con el equipo, se arma una reunión en la cual, ok, ¿cuál es su cliente? ¿Cómo nosotros de nuestro lado? Pero nosotros tenemos otra perspectiva, claramente, ¿no? Entonces, se hace una investigación y luego podemos ver, podemos apuntar cuál sería nuestra audiencia, nuestro objetivo, nuestro mercado ideal. Y luego dirigir cualquier comunicación o cualquier estrategia a ese mercado. Porque a mí no me sirve yo ser una tienda de ropa para niñas de 13 a 18 años y enviar en las redes sociales una comunicación que sea solo en Facebook, que en Facebook está catalogado para ya no personas de esa edad. Entonces, o una comunicación de un arte o algo que no sea muy atractivo, porque a la juventud de ahora le gusta lo atractivo, le gustan los videos, le gustan los coloridos. Entonces, todo tiene que tener congruencia. No me sirve de nada que mi local no es que sea para niñas de 13 a 17 años, pero yo ponga una victrola o tenga música de los años 50, me explico. Entonces, esa congruencia que a la larga, entre comillas, es tan lógica, pero mucha gente no se da cuenta. Pero aunque no lo creas, cada emprendedor, cada dueño de negocio, sabe en el fondo cuál es su objetivo, cuál es su público objetivo, cuál es su audiencia, porque lo ven llegar todos los días. Karen, una pregunta. En un negocio, y quiero ir tocando el tema turístico, porque tú sabes que está tan golpeado. En un negocio, ¿qué importancia? Tú ya lo dijiste que es reimportante el mercadeo, el marketing, pero ¿cuándo hay que tener ese mercadeo? Desde que arranca el negocio, no, es que yo todavía no tengo los fondos suficientes, no me va a alcanzar, o a mediano, o cuando ya el producto ya está maduro, o cuándo. Mira, te cuento que nosotros, al menos en nuestra agencia, nosotros estamos muy a favor de que cada emprendedor tiene las herramientas a la mano de poder hacerlo solo. O sea, hoy en día existen muchos talleres en línea, en internet, los cuales te pueden ayudar a tener una guía. Hoy en día no necesitas un fotógrafo, solo con una buena cámara, una buena luz, aprendiendo cuál es la luz correcta, puedes tú hacer la toma de tus fotos y te estás ahorrando un fotógrafo. Hoy en día, Facebook, Instagram, dan cursos gratis de cómo manejar y cómo sacarle provecho. Entonces, realmente creo que va y va de la mano de las ganas, del emprendedor que quiera. Ganas y tiempo. Porque de repente yo puedo tener las ganas, pero estoy enfocado en tantas cosas que no hay el tiempo. Pero ahí lo dijiste muy bien. Ahí entran ustedes. Ahí está. No, pero también, realmente, bueno, al menos en mi agencia, nuestro mercado objetivo son ya empresas medianas a grandes, porque realmente el emprendedor lo puede hacer. Lo puede hacer sin problema. Sí, entiendo que es necesario tener una guía. Y es ahí que sí damos también talleres, en los cuales, bueno, ahí se puede aprender. Pero nuestro mercado sería mediano a grandes empresas, las cuales sí podrían tener el presupuesto. Pero porque sabemos y confiamos que el emprendedor lo puede hacer solo. Por eso no, sabemos que hoy en día... Pero, por eso, Karen, perdóname. Ustedes están clarísimos. Su mercado es mediano y grande. En este momento estamos con Karen Rosales, especialista en marketing, y tiene sus negocios en una sede en la ciudad de Miami, y nos está haciendo ver la diferencia, la importancia del marketing, del mercadeo, por qué debemos tenerlo en una empresa, por qué debemos usarlo, por qué, cuál es la importancia, y cuáles son los beneficios que tenemos. No totalmente de acuerdo contigo, sino que cuando uno es emprendedor, uno tiene mil horas y uno es incansable y además uno se estrella y parece de caucho, te estrellas, te caes, te paras, te caes, te paras enseguida, y tienes las mil y un ideas. Lo que pasa, Karen, es que ahí uno lo que tiene es las calles nomás, no es millonario, pero ahí es para caminar. Ya después ya uno tiene que perder. Y nos vamos a nuestro siguiente corte, aquí en Mesa de Análisis del Turismo, con Flor Roñetón, y estamos en este momento con Karen Rosales. ¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso en Mesa de Análisis del Turismo, con Flor Roñetón, estamos en este momento con Karen Rosales, quien es especialista en marketing digital, fundadora de una agencia con sede en Miami. A ver, Karen, ¿qué le has puesto tan difícil el nombre? ¿Cómo es que se llama? Se llama Puzzles Consulting. Puzzles, bueno, en español vendría a ser una pieza de rompecabezas. Entonces, realmente, el lema es que somos esa pieza que le hace falta a tu empresa para ser impulsada. Ah, ¿viste? Eso no lo habías vendido, eso es importante. Son las piezas de rompecabezas que falta a la empresa para ser impulsada, para darle ese valor agregado a esa empresa, y que sea una empresa netamente rentable. Karen, y cuando quieren comunicarse contigo, dónde te pueden conseguir, dónde te pueden escribir, a dónde te preste. Bueno, nosotros tenemos una página web, que es puzzles.consulting. Entiendo, puedo enviarle el link para que lo pueda... ¿Y cómo se le letrea? P-U-Z-Z-L-E-S. Consulting. ¿Qué más? Consulting, nada más. Es puzzles.consulting. Ah, sí. O sea, si tú buscas en internet, sí, esa es la página web. Ah, ya, 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 ya. Ya no es necesario el .com, ya el .bc. Karen, no te vuelvo a entrevistar. No, me hagas que no sabía esa parte. Sí, sí, se vienen, se están... Realmente, hoy en día hay tantas herramientas, tantas ideas nuevas, que es una locura. Hay que seguir avanzando y hay que siempre estar sincronizado con lo que está pasando en el mundo. Ay, Karen, pero así, rapidito, ¿cuánto estamos atrasados? ¿O no mucho? ¿O sí? ¿O será suficiente, Karen, ya con la cara que me dijiste? No, estamos creciendo. Lo bueno es que estamos creciendo. Y no, y realmente es algo muy común, ¿sabes? O sea, pasa en mi casa, con mi familia, este año que ha sido un año muy duro, pero a la vez en la parte digital hemos avanzado. Cuando mi papá, en este caso, iba a pedir un delivery, ahora lo hace sin problema. Cuando las transferencias, ahora es muy común, antes, bueno, recién hace unos cinco años que se está poniendo en marcha esto de aquí. No sé si te has dado cuenta que ahora no ni siquiera necesitas su tarjeta de débito para sacar dinero, sino que alguien te envía un código y ya lo puedes retirar en cualquier cajero automático. Son cositas que ya se han venido desde Europa. Y me han contado, todo eso me han contado. El delivery me han contado. No, yo soy muy, muy gusta. Es más, ayer fui a comprar algo y tenía que hacer un cheque. Y yo, mira, pereza. No, 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 con centavos. Toma, a mí lo hace la secretaria. No, terrible, terrible. No, sí, realmente, mira, mi experiencia en otros países, o sea, si van a Europa, solo hay un cajero. Hay un cajero, imagínate. Un cajero, o sea, una persona que está atendiendo. Aquí en Ecuador ves 20, 12. Sí, sí. Porque realmente estamos acostumbrados y queremos sentir ese, o sea, sentirnos seguros y confiados de que nuestro dinero, alguien lo va a recibir y no lo va a recibir una máquina. Pero eso es... El dólar válido, el de cómo cuida uno el dinero. También, amigo, o sea, realmente nosotros también tenemos el historial de por qué somos así desconfiados. Totalmente entendible por todo lo que nos ha pasado durante mucho tiempo. Pero realmente creo que con el tiempo vamos a seguir confiando, soltándonos un poco para darle paso a esta transformación digital porque no solo es en los negocios, es a nivel de todas las industrias que tenemos que acoplarlo. Porque si no nos acoplamos, nos vamos a seguir estancados. Karen, esta pandemia, esta pandemia ha hecho que la tecnología siempre avanza en pasos agigantados, pero ahora creo que corrió a pasos agigantados. Por ejemplo, yo sí escuchaba del Zoom, y tenía amigos que me hablaban del Zoom. Ay, cuando ahora ya el Zoom ya es el pan nuestro de todos los días. Totalmente, o sea, realmente me pasa con los chicos de mi agencia, con nuestros colaboradores. Nosotros no tenemos que ya estar en una oficina y nos dimos cuenta que somos mucho más eficientes desde Zoom, desde casa, que en oficina. Karen, te comento algo, en casa uno trabaja mucho más. Totalmente. Mucho más. Yo, aquí que nos tuvieron presos algunos meses en la casa, ¿ya? yo me levantaba temprano y era hasta 11 de la noche porque ya no hay, el Zoom este ya no tiene respeto. Ya es sábado, domingo, ya no, no, no hay respeto. Tuvimos una reunión con cuatro ministros, cuatro ministros, ya, y con otras personas, día, domingo, doce del día, el Zoom, el día domingo, doce al mediodía. Sí, ya no hay respeto, ya no, 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 y ¿sabes lo que ha hecho? El cambio ha hecho a la gente puntual, a ustedes puntual, porque yo siempre he sido puntual, pero aquí en el ecuatoriano y llegabas de paso tarde y comenzabas a hablar de todo menos de lo que querías hablar. Ahora es, ¿cómo está? Vamos directo al grano que es lo que necesitan. Al grano porque tengo una siguiente reunión de Zoom con otra persona, algo así. Así es, así es. Sí, a mí, a nosotros también nos pasó, realmente lo que nosotros implementamos fue también un sistema que hoy en día también existe en software en internet en los cuales te permite rastrear el tiempo, cuánto tiempo estás trabajando, cuando ya no es necesario que me escriban Median Karen, ya termine esta tarea que me asignaste, sino que automáticamente me llega un email diciendo, ok, Mariana, la diseñadora, ya terminó su tarea. O sea, imagínate a eso, a lo que se está llegando por esta, trabajar en casa y no tener ese, ese acercamiento de estar al lado y preguntarle, Mariana, ya terminaste tu tarea, ya no es necesario, sino que me llega un mensajito a mi celular y ya está. Entonces, es impresionante todo lo, todo lo que va evolucionando o va dando apertura este cambio de mente que estamos teniendo. Karen, dos cosas, la una te vamos a tener que invitar de nuevo y la otra en un minuto porque casi no hemos hablado de turismo, solamente en un minuto porque ya terminamos pero te comprometemos a invitarte otro. ¿Por qué al sector turístico, véndele al sector turístico, necesita tener una persona o algo de marketing de mercadeo? A ver, rapidísimo. Bueno, existen dos tipos de marketing turístico. Está el marketing de destino que realmente es cuando promocionas un país o una región y normalmente siempre va de la mano que lo maneja algún sector público, el gobierno o alguna alcaldía en el cual tiene que enfocarse en mostrar experiencias, en mostrar los lugares más conocidos, más frecuentes y que puedan llamar la atención para no solo atraer al turismo local sino al exterior. También tienes el marketing turístico como tal que también involucra al sector hotelero, al sector de ocio, al sector de restaurantes, empresas de transporte y también se incluyen los organismos públicos. Entonces, dentro de los dos es muy necesario que exista como conversamos a su momento, una congruencia. Entonces, saber quién es mi objetivo, a quién quiero captar, a quién quiero llamar. Hoy por hoy, como ya sabemos, es un poco complicado enfocarse a atraer a extranjeros porque lo que está pasando es que están cerrando los aeropuertos, todo lo que tenga que ver con la pandemia, el COVID, el miedo, sería en vano gastar cientos de dólares, miles de dólares en publicidad tratando de atraer si la gente igual no lo va a hacer. Entonces, hoy en día debería ser el enfoque del local. El restaurante que ya no solo me vende un plato sino que me vende una experiencia porque nosotros ya estamos, bueno, me parece que a nivel mundial estamos hartos de estar en casa, queremos que ese restaurante me muestre que voy a ir pero voy a ir a un restaurante que tiene todas las medidas de bioseguridad, que ese restaurante tiene las mesas a dos metros de distancia, que ese restaurante cuando yo vaya me va a generar una experiencia y me va, voy a llegar a casa voy a decir wow, qué lindo que fue salir de casa, voy a volver y se lo voy a recomendar a una amiga, a mi mamá, a mi papá para que vuelvan a ir. Entonces, creo que deberíamos enfocarnos en experiencias, también como hace un momento dije, lo que no se, de lo que no se comunica no se vende. Entonces, comunicar que estoy, comunicar que estoy tomando las medidas de bioseguridad, que estoy dándote una experiencia que no sé, un cantante, puede ser ahí un mariachi, veo que ahora hay ciertos restaurantes que lo están haciendo y te diviertes, o sea, te diviertes sanamente, te diviertes con seguridad y bueno, llegas a casa tranquilo. Está bien, está bien. Vamos a seguir los consejos de Karen Rosales. Bueno, Karen, se nos ha ido el tiempo volando, volando. Te vamos a comprometer a otra entrevista, ahí sí, para hablar más del tema turístico, porque el sector turístico, más aún en este momento que el sector turístico es el más golpeado a nivel mundial y todavía no se ha reactivado, no se ha reactivado y en especial en el Ecuador, nosotros necesitamos más aún ahora ayudar a la industria. Sé que la situación económica no hay la liquidez, no hay el flujo, pero tenemos que ver porque la solución tiene que venir de nuestro lado. Así que hemos estado el día de hoy con Karen Rosales, especialista en marketing digital, tiene su sede en Miami, los que quieren escribirle pueden escribir a Puzzle, usted mismo dígalo, Karen. Puzzles.consulting, esa es la página web. Ya, ahí está, lo hice hasta bonito. Puzzles.consulting y bueno, les va a salir nuestra página. Así que bueno, muchísimas gracias, se despide, Pablo, muchísimas gracias, Karen, y hasta la próxima en este análisis de turismo. Chao.